De verdad que mal que llevo lo del cambio de horario que son las 6 de la tarde y es de noche yo ya no sé dónde meterme, es que es de noche y ayer hasta ahora yo estaba haciendo un montón de cosas si tú me dices son las 6 pero hace sol, hace buen día, pues ya aprovecho y salgo con la bicicleta y salgo con la bolsa de tela, me voy a hacer la compra, me voy a dar una vuelta por el centro a ver en librerías, o me voy al taller, o me voy a jugar, me voy a jugar a la petanca me voy a la playa con un buen libro, me paso ahí 20 minutos leyendo tranquilamente si yo he comido a las 5 me he levantado la siesta, he merendado, voy a cenar ahora ya en breve y yo a las 9 ya estoy en la cama, si es que no... a mí me tiene agotado lo del cambio, se aprovecha más la luz de tu puta madre que se aprovecha más de qué, o sea, enséñame a mí un estudio de las 6 hasta las 9 que yo me meto a dormir, ¿yo qué hago? mirar por la ventana, ver la luz, la negritud, cómo cae toda esa tristeza en mi corazón y a mí eso me... me desasosiega la melanco, ¿no? porque no te bebes una garrafa de lejía, te vas de mi habitación y me dices es que no entiendo cómo puede ser tan cansino, de verdad que a las 7 de la tarde estás en la cama echando la siesta ya, pero con luz